Hola, el día de hoy les voy a presentar un libro que se llama Cuentos de buenas noches para Ñida Rebeldez. Vamos a escuchar una historia de esas. María Mercedes Carranza. Había una vez una mujer que hacía poesías cuando saludaba al vecino, regaba el árbol del patio o subía las escaleras de su casa. Su nombre era María Mercedes Carranza y escribía sobre su país malherido y los miedos más profundos, la soledad, la muerte y el desamor. Nació en Bogotá y vivió su infancia en Madrid, donde trabajaba su padre Eduardo Carranza, un poeta y diplomático, era sobrina, nieta de la poeta Elisa Mujica. Así que creció conociendo bien la tierra y la poesía. Esa forma de escritura que buscaba expresar sentimientos y reflexiones con las palabras preciosas. Regresó a Colombia a los 13 años. Estudió filosofía y letras y trabajo en diferentes medios donde se ocupó a dar a conocer las poesías. De otros autores colombianos ayudó a crear la Casa de Poesías. Silva un lugar en Bogotá para estudiar y disfrutar de este género. También participó en la elaboración de la nueva constitución de 1991. Ese conjunto de normas que buscan organizar un país. Ella crecía que para dialogar de normas en Colombia necesitamos de la poesía. Descendía de que María Mercedes quería revelarse ante la poesía de su padre y ser ella misma. No quería hablar de la patria ni escribir en rima. Y ante la muerte no se callaba. Por eso hizo parte de la generación descansada en un grupo de poetas de los años 70. A María Mercedes le gustaba leer en su pijama blanca y cuidar de sus plantas. Su hija Melivea, que también es escritora, ha trabajado para que sus poemas no se olviden. Esta historia que acabaron de escuchar es para conmemorar el Día de la Mujer. ¡Muy feliz día para todos!